El gestor administrativo que cuenta con antecedentes por otros delitos similares daba de alta a estas personas en la seguridad social mediante contratos ficticios para que pudieran cobrar las prestaciones por desempleo o pudieran obtener el permiso de residencia en el caso de extranjeros. Esta persona estaba autorizada para realizar altas y bajas de personal en una empresa que se dedica a trabajos que requerían una alta especialización de sus operarios. Sin embargo la policía ha comprobado cada uno de los perfiles de los supuestos trabajadores y muchos carecían de esa preparación. Los agentes se entrevistaron con el administrador único de la empresa y tras examinar los contratos firmados reconoció que él no había autorizado a siete de ellos. No se descarta de que pueda haber más empresas de que este mismo gestor haya utilizado digamos la la confianza de diferentes empresas a las que podía estar trabajando para ellas para seguir cometiendo este hecho ilícito y nos tememos que pueda haber más personas que se hayan estado aprovechando de estas circunstancias. Gracias. 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 Gracias.